Ahí está, ahí está, ahí está Se fue la señal, amigos Retomamos nuestra ruta Viajando a la capital de la fe, amigos Buenos días, buenos días a todos mis seguidores de Castro Producciones Aquí, como debe de ser, viajando Con la rica música Con nuestro bus Nuestro bus parrandero De José De José Cositos Salsavirca El único que lava su ropa en butaca, muchachos Eso, vamos, Julia Salazar Esa es Julia, recién se acaba de despertar Hola, Julia, Julia Para durmiendo nomás, Julia Vamos a langa, Julia Lleva tu ropa, ahí hace calor Yo estoy llevando mi ropa para lavar en butaca Para Sarita Roxana Salvatierra Para Nati Rondón Para Nati Rondón Lleva tu ropa Para Jackson Ancajima A la mierda, que tal nombre Nombre de puro machazos Para Edgar Fernández Castro Para Jorjito Calvo Para Jorjito Calvo El cosito de Campoy El único, el único cosito de Campoy Ay, 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 ay Los papachitos Para Aldo Aldo Sacravirca Los palomías Vamos abajo, vamos abajo Dice Es ese moradito Dice que es el moradito Estamos buscando torta La mayordoma, además, de cumpleaños Dice, la mayordoma, de cumpleaños Ay, ay, ay Para Elvis Aldías Ay, 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 ay Purito Sandanita Maribel Salsavirca Para Julio Quispe Vamos, Julio Quispe Por favor, me esperas con cuete Y la chicha Me está llevando la mayordoma Con flor de becuba Tiene que ser con flor de becuba, ¿sí o no? Ay, ay, ay Ah, los palomías De la Guaytambo Eso Le van a armarte ahí la torta ¿Dónde la recibe? Dice, ¿dónde la recibe? Ah, haciendo una vez de bota Para Kevin Melchor De Turanga Ahí está Ahí está Está llevando la corrida de toros Bonito Sandamiá Sarita dice Tiene torta De repente en el Langue Ahí se torta Eso Ay, ay, ay Así Ya estamos ya bajando Ya llegando Estamos acá en Tambo Viejo Para Melisa Durán Melo Viajando rumbo a Langa Para Eveline Castro Pizarro Fulanga, muchachos Las imágenes de Castro Producciones Yenguinji Tenemos ahí, por supuesto Para Añi Narciso Macavirga Para Roger Chumbiraico Para Eugenio Rondón Así Para Mónica Solís Buena Mónica Cambia tu vida Porque yo no sé Lo que pasa Eso Eso Así Para Sebastián Solano Ya nos estamos yendo A Gingy A Gingy Muchachos Para Para Santisteban Solano Para Ronald Solano Para Brissera Solano Valencia Otro Otro Guarucho Muchachos Con Guaruchirano ¿Dónde es Guaruchirano? No vamos a Guaruchir Está en mi tierra Estamos con los Soneritos Así tenemos En Gingy Toda la noche Toda la noche Muchachos Así Para Jorge Pérez Jorjito Pérez Para René González Para Juan Carlos Galvez Carrasco Para todos mis amigos Por supuesto Con mi gente Guaruchirana Viajando por las rutas Guaruchiranas Con hermosos temas Del bus Parrandero El bus Parrandero Parrandero Para Ronald Alejandro Quisbe De la Cruz Así Viajando Viajando Para Guaruchirana Luz Eso Ay, ay, ay Eso Eso Ay, ay, ay Así Para Luchita Ramos Melo La soltera De Ococoto Ay, ay, ay No me dijiste No me dijiste que Que te guardo el secreto Pe, Luchita La soltera Más codiciada San Martín De Ococoto No te lo puedo creer Ay, ay, ay Con mi nueva estrella Viajando por la ruta Guaruchiranas Amor, amor Amor, amor Para Miguelita Para Miguelita Percusivo Para mi barrio Para Rosa Marilín Castro Amor 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 De quien me tuve Que no Escucharlo Amor Abuela Amor 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 Los chicos de la nueva Ay, ay, ay Amor Amor Ya que viajamos llorando Muchachos Para Rosina Inesho Mirá ahí Ay, ay, ay Mañana, mañana Ahí estará presente Por supuesto En Gantinca En Gantinca Tomando con la moto Claro, pues Invisible Novela Amor 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 Para Vivianita Reyes Para Luis Castro Vamos Luchino Castro Natural de Higuera Nacido en Jantucha Ay, ay, ay Así Así Amor Amor Imposible Amor Imposible Amor Invisible Amor Amor Te amo Solo a ti Solo a ti Te amo Mi amor Solo a ti te amo ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién hablarás? Arriba Arriba Ahí, ahí, ahí Arriba 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 Para Ruth Gisela Salsavir Carrondón La nacionalizada La nacionalizada guancayina Ya pronto guancayo Buena Ruth Ruth Gisela no va a guancayo Porque le da soroche Ya me contaron la historia Ay, ay, ay Ay, Ruth Así Está bueno el comercial Ruth no va a guancayo Porque le da soroche Está bueno eso Para Karina Arrozado Melo Buena Karindina Para Fanny Narciso Granados Ay, ay, ay Eso 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 Te llevas en mi alegría Vida mía Te le das en la ilusión Vida mía Porque se nos sienta a vos Seguro que sí, amor Eso Para Juan Carlos Y Aullipoma Camilo Ay, Ruth Gisela Un abrazo para mi huancaino Para el más cosito de los huancainos Eso No hay otro El único Ay, ay, ay Ya vamos a llegar a Río Seco Ajá Baja el toque, baja el toque Baja el toque Baja el toque el chofer estrella El carro parratero Ajá, para Luis Iván Para Milagros Narciso Ay, ay, ay Sí Eso Sí Para Jorge David Quisbe Esa es mi tierra Ese es himno boruchirano Eso Eso Así Huaycán, huaycán Estamos en Huaycán Así Así Amigos Viajando a la Salvatierra De atrás De ahí la tierra Tierra huaruchirana Para Sarita Salvatierra Ay, ay, ay Vamos Sarita Todo lo que te vas a perder Lo voy a grabar yo No hay más Pulso y toné Sarita Por favor Y de ahí me voy Directo a Manchay Ay, ay, ay A darle su abrazo A mi pata A Bitmar Ajá, Bitmar Por supuesto Ya está cocinando La pachamaca Ya para el día 16 El 16 Te caigo Bitmar El 16 Estoy Contigo Y el 18 Estoy con la familia Chupiray Con Narciso En Manchay Así es Viajando Con mi Con mi ruta Huaruchirana Muchachos Yo quiero que me levanten la mano Todos enamorados Así como yo Ay, ay, ay Y ahora Quienes supieron Una decepción En esta vida Quiero que si Vamos a los buenos Quiero que sinceramente Se levanten los brazos Los hombres Y las mujeres Que en algún momento Lloraron Por un amor Lloro, lloro Porque soy No barrio Lloro Porque te quiero Lloro Porque estoy templado Una vez Jajaja Ja 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 Josecito Ya, Josecito ¿Sabes? Como se llora Cúmate El único que llora Amargamente No sé Justa Puede ser Puede ser Cuando estabas en Chile, ¿no? ¡Ah, hombre, José! Yo tengo tu guarda. Yo sé tu secreto, hombre. El único que lloró amargamente es José. El cosito con su carro parrandero. Con su carro parrandero. Para Carmelito Urán. Para Alberto Sanzavir Capizarro. Albertito Nacionalizado. San Lázaro de Escomarca. Este año que cabe la pandemia. Recibe la mayordomía de Alberto. ¡Qué rico calor! La rico calor, por supuesto. Para Midia Sanzavirca, Marcelo. Escuchando a mi nueva estrella. ¡Hasta langa, hasta langa, muchachos! Así te vamos transmitiendo. Mañana estaremos en la gran inauguración. Mañana. No se la pierdan. ¡Hagan su yape! ¡Hagan su yape, muchachos! Ahí está la cuenta en BSP. Como debe de ser, por supuesto. Imágenes inéditas de Castro Producciones. Para Luis. Para Luis. Para Luis Gustavo Castro. ¡Ay, ay, ay! El cosito de canto grande. Luis Gustavo. No hay más. ¡Ay, ay, ay! Ya se sabe. Ya tú eres el cosito de Santa María. Ya, compadre. Ya bien dicho. Ya voy a pasar la voz. Vamos, Luis Gustavo. Vamos, a langa. Ojalá te den permiso, muchachos. Pórtate bien. Así como acá mi pata Luis. Pórtate, José. José se para portando bien. ¿Sí o no, José? La que si no la hacen llorar. La que ya está a sumar. No me había dado cuenta. Usa caminera, compadre. Parece arquero. Arquero de langa, eh. Pa' que no te arañe la tierra, eh. Qué rica música, muchachos. ¡Ay, ay, ay! La que igual la va a arreglar. Era que una carretera. Quiero que viajar suave. No salta mucho arriba, ¿no? Saca con pesos, Luis. Saca con pesos. Está bien arretada, Luis. Dos horas. ¿Qué es lo que está pasando? Mañana nos vamos a... ¿Cómo se dice? Linge, ¿no? Linge. O Colcagua. Linge, Linge. A Linge. Linge estamos mañana. Exclusivo, muchachos. Catroproducciones. ¡Ay, ay, ay, ay! Seguimos grabando, amigos. Nuestra ruta por Chirala. Nuestra ruta, nuestro capitán de la fe. Por supuesto. ¿Qué momentos? ¿Qué momentos? Lo hemos disfrutado año tras año. Y el día 14 de agosto, una gran concentración, por supuesto. Esta pista va llenecito de carros, ¿eh? Claro, pues, muchachos, como debe ser. Y este año no va a ser la excepción. 15 de agosto. Todos vamos a estar presentes en Langa. El coso Rodolfo Rojas, el nele, estará completamente lleno también, por supuesto. Ahí estamos grabando, como debe de ser. Hasta la música se detiene, ¿vistó? Así, viajando a Milanga, querida. A la capital de la fe. Ajá, ahí está, mira. Qué recuerdos, amigos. Un saludo para ayer y Sazavirca. Estamos rumbo para tu tierra. Estamos viajando a tu tierra. Si a ti no te dan permiso, a mí sí. A mí me están llevando para trabajar, no me están llevando para pasear. Bueno, bien, Miguel. Se va apagando. Se va apagando. Eso. Eso. Lo social. Lo social. Como está. No, lo seём. O�. Lo social. Lo social. Eso. Lo social. No, lo social. Lo social. muchacho, 100 por hora, Blanca nos espera, bueno Jenny, gracias por el saludo, claro mi muchacho, de ahí nos espera Manchay, de ahí nos vamos a Ica, a Ica nos espera muchacho, Ica, con tu nueva estrella, eso, eso, ese tema me trae recuerdos cuando estaba en Guatiacaya muchachos, ay Guatiacaya, Guatiacaya, los reyes del membrillo, la pedrera, la mina, ajá, y no sé por qué, la mujer que yo amo, con otra se marchó, me estoy quedando solo, y no sé por qué, la mujer que yo amo, con otra se marchó, dejándome una pena, en mi corazón, por eso como lloro, y no sé por qué, la mujer que yo amo, con otra se marchó, en mi corazón, por eso como lloro, ¡Salud, salud! Con esta calor te da una sed, Bárbara. ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, sí! ¡Solo! ¡Me estoy quedando solo! ¡Me estoy quedando solo, muchachos! ¡Chicas! ¿Por qué, por qué? ¡Por feo! ¡Por feo, dicen! ¡Por feo! ¡Me estoy quedando solo por feo! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Un sentimiento! ¡Una razón para vivir! ¡Uno Pacheco! ¡Uno Pacheco! ¡Eso! ¡El Club Ecológico! ¡Sierra Morena! ¡Ajá! ¡Mira, eh! ¡Mira, sí! Por eso te quiero mi lana Y no sé por qué Con otro se marchó Y no sé por qué Y ya sé que yo amo Y ya sé que yo amo Dejándome una pena Que en el corazón Por eso como yo Dejándome una pena En el corazón Por eso como yo Eso Hermoso paisaje, amigos El día de hoy Trato de compartir con ustedes La alegría De mi viaje Espero que ustedes Mañana puedan viajar Si hay Un momento de diversión O un momento para Respirar aire puro Mi tierra huerochirana Es lo mejor Y mañana estamos en Gigi Con las imágenes de Castro Producciones En vivo y en directo Hagan su yape, amigos Hagan su yape Ahí tienen el número de cuenta En PSP Para las recargas Para las recargas, por supuesto Ay, ay, ay Ese tema Ese tema de Pacheco Ese tema Hermoso, por supuesto Ese tema de Pacheco Sí Una inspiración más Eso Viajar con la rica música huerochirana Eso sí Imágenes inéditas de Castro Producciones Tratando de alegrarle a toda mi gente En mi viaje En mi ruta Como debe de ser Va a quedar grabado en todos mis discos Ahí hay en la puerta de mi tumba La Pepa Valdasari Jajaja Ahí está Después de ver Después de Chontay Estamos en Puente Chontay, amigos Ay, ay, ay Hermoso panorama Para Isabel Zárate Para Rosa Salsamirca Para Jenny Gladys Hanapa García Para toda mi gente de Ica Viajando, viajando A mi tierra querida De ahí nos vamos a Manchay Y de ahí rumbo A la ciudad de Ica Claro que sí Vamos a mi huerochirí Para Yuli Cargavirca Salsamirca Para Kikechú Vamos Kike Ay, ay, ay Para mi, toda mi gente que está en sintonía Gracias por vernos Estamos tratando de alegrar Y hacerle recordar Esta hermosa ruta huerochirana Esta ruta huerochirana Que muchas veces Lo hemos pasado Estamos viajando Estamos viajando con mi carro Parrandero De José Cosito Salsamirca No hay más El único El día que yo me muera Quedará grabado En todos los discos En todos los discos Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer? Estoy llorando Por tu amor Ay, ay, ay Así Eso Salud, salud Parallero Parallero García, Javier Cosito de Yaja Nos vamos a Yaja Nos vamos a Yaja Arriba la chela Arriba la chela Muchachos Sí, sí, sí Así Perú Perú Ay, ay, ay Para Percy De nunca más Para Percy González Rosado Ay, ay, ay El gerente general De los hoteles De piedra largo Eso Así Hasta que mañana Vanta que revienten Los hoteles, ¿sá? Hasta que va a venir Este Percy va a venir Este recontra grueso Para Monzazo Va a venir Vale, vayas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos, Percy ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Está que ahorita Está con dos cobradoras Ahí, dos cobradoras Dos cajeras Ay, ay, ay Una anfitriona Dos venecas En los hoteles Cinco estrellas De piedra largo De piedra largo Ay, ay, ay Ay, ay Jajaja Cuenta que esos hoteles Van a ser más buscados ¿Ay, dónde es eso? Con vista a Vilce Con vista a Vilce Es Es otro precio Ve, muchachos Eso Ay, ay, ay Así Te quiero a Milaga Mañana y pasado Raya De Percy ¡Vamos, Percy! ¿Qué tal cuando el patrón No, mira, mira ¿Cómo lo maltrata? Esclavizado el hombre Acá no puede ser cutre, muchachos No puede ser cutre No puede No, Dios, nada, mano Mira, mira Mira, mi mozal Mira, mi mozal Bueno, amigos Ya estamos llevando De aquí La ¿Cómo se llama? El distrito turístico De Antioquia, muchachos Acaban de arribar acá ¿Puedo para la...? ¿Puedo para...? ¿Puedo para...? Para el seguimiento Mañana Mañana Mira, ya estamos llevando El pollo Llevando el pollo Para Todos los cositos Ahí van Ya Ya Sí, ya está Sí, llegará a la hora Seguro ya Voy hasta arriba Sí, yo también quiero llegar Ya, ya, ya No, pero mi mamá No dice que... Ay, señorita No, 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 no le pese, por favor, está muy débil, muchacho, se va a ir, ya está lejos, está lejos, está lejos, está lejos. Acabamos de arribar a Antioquía, amigos, viajamos con mi gente parrandera, con la compi parrandera, para Luis Alberto Salsavirca, para Percy Retes, para Floro Galarza Puma, para Beatriz Zelenda, aquí de Porras, mi gente hermosa, por supuesto, estamos en la ciudad Espíritu Santo de Antioquía. ¡Ay, ay, ay! Así de esta manera, estamos apreciando nuestra llegada a la ciudadela de Antioquía. Gracias por vernos, estaremos ya transmitiendo, cuando estamos arribando a la capital de la fe, el día de hoy. Gracias por vernos. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Junior Quilpe! ¡El cosito! ¡Buena, Perú! Ese es paisaje, ese es panorama, muchachos. Aquí el aire puro, muchachos. Olorcito a membrío. ¡Ajá! Está el rico membrío, este es el rico membrío. ¡El muelle! ¡Yeah! ¡Oh, ya! Tengo un coche aguaico, tengo un coche aguaico, en nuestras pantallas, tengo un coche aguaico, amigos. Ay, ay, ay. Tengo un coche aguaico, te voy a ir. Toda esta zona turística, muchachos. Ay, ay, ay. Arriba Perú, arriba Buenos Chirines. Tengo un coche aguaico. Tengo un coche aguaico. Tengo un coche aguaico en tu corazón. La hora del bitute. Acabamos de arribar en la Ciudadela Ecológica de Villa Pampilla, amigos televidentes. Ahí está un hermoso panorama. Aquí en Villa Pampilla. La del Terna Primavera. Estamos aquí en el restaurante San Pedro. San Pedro, por supuesto. Con el carro parrandero de José de Sarsavilca. Ah, y también acá está nuestro anfitrión. Mira, ahí está el cocinero mayor. El único cocinero que sabe... ¿Hay camarones, sí o no? Claro. Pero hay camarones, pues, muchachos. En el río hay camarones. Una invitación para toda la gente de Langa, pues, para que venga acá a comer tu restaurante. Vía Pampilla. Vía Pampilla. ¿Cómo se llama tu esposa? A ver. Dile, dile. Hazle conocer. Elizabeth Sarsavilca. Elizabeth Sarsavilca. La hija de Chelita, pues, muchachos. Así es que no... Los que saben, una buena sazón. Gracias, ya. Yo me he probado la sazón ya hace varios días. Y ahí está para el restaurante San Pedro, por supuesto. En la Ciudadela Ecológica Turística de Vía Pampilla. Ajá. Mira acá. Todo el año. La calorcita. Acá para brindar con su cervecita. Acá sí hace calor, pues, muchachos. Ajá. Aire puro. Ajá. ¡Dios, locosito! ¡Dios, muchachos! Acá está mi... Oye, saludos para tu hermana. Pampilla. ¡Jajaja! Ahora nos vamos a putaca. Me va a enfrentar su piel de lava. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, no! Acá estamos acá. Mira. El restaurante San Pedro. El único restaurante San Pedro, por supuesto. En Vía Pampilla. Claro que sí. Son una turística. Y, por supuesto, para viajar. Como debe ser. Bueno, nos miramos. Nos vamos a... A seguir a pasar la ruta. Como debe ser. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Ahí está! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! Ahora sí rumbo a la capital de la fe. ¡Havana! 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 ¡Vamos! ¡Havana, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! ¡Alicha no está! No, está haciendo carga, dice. ¡Viejo! ¡Así mi langa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico tema, muchachos! ¡Villa Pampilla! ¡Villa Pampilla! de Alessandro Valdiraz el Castillo y Clemente González y Clemente González y el Fíjito para el otro de la ciudad de Cali y el Fíjito 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 el Rey Vijo el Rey Vijo el Rey Vijo muchachos así como debe ser ¡Vamos Vijo! ahí está vivo ahí está vivo el Jóvil ay hola hola jajaja ya estamos subiendo vamos a llegar a Tultana vamos a llegar a Tultana vamos Julia Salazar aquí si hace calor acá si hace calor acá puedes lavar toda tu ropa ya me voy a Putaca ahora si con mi pata José vamos a lavar en la misma joyota y con cariño y con cariño y con cariño y hasta acá y así y así y así y así y así así vamos viajando viajando ya estamos arribando ya a Tultana Tultana estamos llegando a la banda con Tultana ya al fondo ya está Cruz de Laia al fondo Cruz de Laia San Martín de Orcocoto y más al fondo la mina la pedrera Guatiacaya Calahuaya son las turísticas muchachos los ricos membrillos la palta fuerte ay 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 la chirmoya estamos llevando estamos llevando la mayordoma a la tesorera la tesorera estamos llevando a la gente de plata ay 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 si ahí está la repartición de Tultana mañana mañana estaremos en Gigi vamos a estar ahí mañana tempranito como dice mi tierra oscuro oscuro estamos tocando la tricampeona la tricampeona al fondo está Cruz de Laia ahí está ahí está la licisita Narciso la más hermosa de la capitán de los míos eso así así ahí está San Martín de Orcocoto Cruz de Laia la comparsita ay 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 el cartón el cartón en Gigi y le son los chINDAS él el con Para Luis González Eso, eso Mañana entramos a caballo A ver, ahí está la mayorda Vamos a ver muchachos Así, así Esta es la repartición Cruz de Laia Y vamos a estar Vamos Milanga Ya nos estamos acercando muchachos Ahí, ahí, ahí Al frente tenemos a Shaquinanga, Shaquinanga Muchachos Ahí está la olina Eso Llegando, 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 llegando Llegando, llegando, llegando Con Fluffy Leia Es hermoso panorama, muchachos full música el único el único chofer José Cosito Salsavirca el único está chipa chipa mira mi casa mira mi casa dos pisos esa es mi residencia con mi bandera nacional eso así así ay 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 vamos a llegar a la repartición de San José de los Chorrios yo estoy bajando los caballos muchachos la tesorera la tesorera así ahí está San José de los Chorrios ay ay gozate 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 pero en Langa en la capital de la fe así sí bailando y gozando las imágenes de Castro Producciones llegando a Langa llegando a la capital de la fe ya vienen los caballos ya vamos a llegar a al paraje maravilla sobre el puente de Antica ay 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 ponte de carta como ese caballo chúcaro sí 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 sucks no mor deten pasaba mañana está la corrida de toros ay 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 hacia delinta y 곧 en la derecha la de morro haremos la segura de rodolfo roja que hace el neve сер ay estas por por ¡Hagan su yape! ¡Ahí está la repartición de chorrillas, mira! ¡Al frente ya están bajando los caballos, miren, miren! Solo que en la distancia no se ve, no se ve lo que es la gente ¡Ahí está abajo, ya estamos bajando! ¡Ya estamos llegando a la tica! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ahí está el puente de la tica, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, muchachos! ¡Ya está, ya! ¡Estamos cercanos! ¡Ay, no sé! ¡No sé qué pasó! ¡Ay, no 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 sé qué pasó! ¡Mira, están bajando los caballos! ¡Mira, muchachos! ¡Ya están ya en Cascajal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya están ya arribando en la calle Clarín, muchachos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, muchachos! ¡Mira, que está llenecito de gente! ¡Ahí, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! La guatia, la guatia ¿Dónde está la guatia? Ya, el otro año será Eso, eso Ahí, ahí, ahí Sensual Sensual Ahora sí nos vamos a Yaquinaga Así Ahí está Guarumo, Guarumo San José de los Chorrios Oye, oye, oye Se está acabando el crédito No te puedo creer, es tan rápido Muy rápido Así Y ahí llegamos a Yaquinaga Ahí nomás Ahí, ahí, ahí Llegó la señal Eso Amor, sí, no, mío ¿Dónde estás? Ahí está la bolina Es hermoso el panorama Es Yaquinaga, Yaquinaga, mira Miren, miren Miren, 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 m Allá está mi Langa querida, ya estamos arribando a Langa, la capitán de la fe, es, es, vamos Perú, vamos Langa. Ahí vienen los caballos, miran los caballos, los caballos, los caballos, esos caballos vienen con casco. Los caballos vienen con casco, los caballos vienen con casco, las camiones, los caballos vienen con casco. ¿Vale? eso sí buenos días langa buenos días amigos de las redes sociales de castro producciones en esta hermosa mañana una hermosa mañana languina así despertamos así despierta langa el día de hoy con sus autoridades con toda su gente linda por supuesto de momentos amigos que momentos estamos ya para poder compartir y disfrutar el gran albazo el gran albazo amigos televidentes así despierta langa estamos ya en el alma el alba este es celebrando nuestro gran homenaje a nuestra virgencita de la asunción 14 de agosto como es de costumbre langa langa si se despierta amigos televidentes el gran albazo qué hermosa está nuestra langa el día de hoy un saludo para dante perez florencio el populares de chivillito ya está despierto ya está despierto para jorge david quispe rondo ay 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 para maría del pilar salsavirca ajá para el liso alberto salsavirca quispe qué momento es el día de hoy y con sabor a fiesta con sabor a fiesta amigos televidentes ay 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 qué momentos el día de hoy momentos inolvidables en este día festivo ya estamos 14 de agosto amigos televidentes hoy está el campanero del campanero hoy está el campanero hoy estamos acabando una gruesa de cuentes hoy estamos buenos días buenos días langa si se despierta cintia salsavirca para andy para lucy castro salsavirca estamos brindando el gran albazo en este 14 de agosto en homenaje a nuestra santísima virgen de la asunción imágenes de castro producciones por supuesto aquí acompañando a sus autoridades en este día festivo nuestra santa patrona virgencita de la asunción la asunción hermosa la asunción el la asunción la asunción el y y y y y y y y ese es los cuatro y 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 el día de hoy buenos días a las autoridades presentes en este gran momento de langa estamos con el presidente de la comunidad a ver por favor a ver todos los todos los de la directiva por favor el día de hoy brindando el gran albazo como es de costumbre para nuestra Santísima Virgen de la Asunción nuestro presidente de la comunidad nuestro amigo Johnny Rondón muy buenos días señores para todo el pueblo de langa que te está escuchando para toda mi gente de guarochirana adelante Johnny que le puedes decir señores directivo de la comunidad jefe de grupo tesorero de nuestra festividad en el sector de langa muy buenos días señores comuneros hoy día 14 de agosto 2021 como costumbre de nuestra festividad patrona el 15 de agosto estamos dando el alba de este año señores comuneros comuneros nosotros sabemos muy bien que que desde este año con la pandemia no se puede celebrar la fiesta patronal como se celebraba más antes entonces para estos señores como presidente de la comunidad yo invito a todos los comuneros paisanos residentes en lima a participar a este evento que se va a hacer el día de mañana 15 de agosto para que para que esas invitaciones beneficios a nuestra comunidad como nuestros comuneros acá de Langa estamos haciendo los trabajos que es el embarcamiento de agua muy bien se sabe que Langa acarece de agua y también estamos ya dignificando a nuestros terrenos comunales entonces para estos señores residentes en lima cajueleros devotos demanderos y fieles de nuestra virgencita de la asunción yo les invito a cada uno de ustedes acá para el día 15 de agosto día 15 de agosto tenemos participación a todos los comuneros y así mismo a todos los mayordomos que están este colaborando señores con un desayuno y un almuerzo y nosotros señores invitamos a todos los fieles y así mismo también les invito a a participar a la corrida a ver una tarde taurina que se va a llevar a cabo el día de mañana 15 yo con estos señores residentes en lima les invito a cada uno de ustedes a colaborar con nuestro pueblo que más le puedo decir y así agradeciendo a todos la directiva comunal y jefe de grupo que estamos unidos acá para trabajar esto les hago esa invitación a todos los comuneros muchísimas gracias bueno agradecerle por estas palabras en este gran albazo para nuestra Santísima Virgen de la Asunción y para consolidar acá estamos con toda la directiva comunal jefe de grupo y los señores mayordomos voy a cederle la palabra a mi amigo fiscal a ver unas palabras para toda la colonia languina la colonia guarochirana y los devotos de nuestra Santísima Virgen de la Asunción para sustentar lo que dice nuestro presidente de la comunidad en este día festivo conciudadanos languinos residentes en Lima como también comuneros de nuestra comunidad campesina de Langa les hago indicar mis saludos a cada uno de ustedes y en estos momentos nos encontramos acá en el parque principal de nuestro distrito con la única oficialidad de dar el albazo a nuestra Santísima Virgen por tratarse de nuestra fiesta patronal también señores como ya les hizo presente nuestro presidente estamos realizando este evento porque Langa es netamente agricultor también con un tanto por ciento de la ganadería pequeños ganaderos y para dar este real mayor empuje a la agricultura y a la ganadería estamos haciendo los represamientos en la parte alta de nuestro distrito o como descomarca y para llevar efecto estas obras necesitamos de la economía del apoyo de todos los comuneros los ciudadanos languinos residentes en Lima por eso señores les hago llegar la invitación cordial a cada uno de ustedes para que así con su presencia con su colaboración nos den el realce a nuestra comunidad también señores le estamos invitando al día de mañana en primer lugar al albazo a las seis de la mañana a continuación también tenemos la voluntad de los cinco mayordomos del presente año ellos nos van a brindar voluntariamente el desayuno para todos los presentes como también el almuerzo según costumbre también para todos los presentes acá en nuestra capital de la fe por lo tanto señores también acto seguido tenemos en la tarde a las tres de la tarde estamos realizando una tarde taurina para la única finalidad es recaudar fondos para así llegar al éxito de nuestras obras que tenemos en proyecto a continuación de la tarde taurina ya tendremos señores una tarde de regocijo con las dos bandas comunales comunales tanto la Ruz Perú como la Santa Cecilia de nuestra localidad eso es lo que hago de conocimiento a todos ustedes señores también ya les agradezco anticipadamente a cada uno de ustedes por la participación y colaboración a nuestra fiesta patronal gracias señores bueno son palabras de nuestro amigo el fiscal que el día de hoy está resaltando este gran momento de Langa son momentos difíciles pero sí con esas ganas de tratar de poner en nuestras redes sociales y para que nuestra gente eh que nos ve en las redes sociales este vengan a a Langa para consolidar también contamos con el mayordomo uno de los mayordomos integrantes de de la comunidad y me refiero a mi primo Pablo Sacaravirca unas palabras a ver a la vez es tesorero de la comunidad que me que me puedes comentar que me puedes decir este bueno de antemano muy buenos días señor presidente y a todos los miembros de la comunidad y también un saludo a los residentes en Lima de nuestros paisanos que están en la ciudad posiblemente pendientes con el trabajo de nuestra fiesta patronal es así como hemos programado para el día 15 de agosto un programa bastante reajustado con todos los protocolos de bioseguridad pedimos entonces a nuestros residentes guardar esa eh protocolo de bioseguridad por la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial hacemos una invitación para este programa que a las 6 de la mañana habrá un ALBA a luego al desayuno brindado por los 5 mayordomos y la misa que sea a las 12 del día la misa de de costumbre eh luego la procesión y también hay una actividad económica la comunidad pues se sabe como dijo el señor fiscal el señor presidente de la comunidad estamos ejecutando obras de bien común para el regadío de nuestro pueblo eh va a haber una truchada invitamos a todos ustedes este paisanos a participar en esta truchada no eh que va a iniciarse a las 8 de la mañana van a estar listas las truchas eh luego la programación continúa con una corrida de toros a las 3 de la tarde para eso también necesitamos el apoyo y también solicitamos el apoyo porque hemos contratado una institución musical la la banda este la Ruf Perú de Sumicancha pedimos entonces el apoyo para solventar los gastos que nos va a demandar ese contrato de esta institución musical invitamos a todos ustedes y guardar siempre el protocolo de bioseguridad de esta fiesta patronal y en la tarde habrá pues la cena de costumbre la el almuerzo que va a brindar los mayordomos es una voluntad de los 5 mayordomos no es una obligación porque la fiesta todavía nos estamos celebrando de acuerdo a los 5 días porque somos 5 mayordomos entonces la voluntad de nosotros por el entusiasmo que tenemos y por esta situación de la pandemia no ha sido posible celebrar eh el año pasado este año tampoco entonces ya el próximo año el año 2022 y celebraremos ojalá que este se suspere la pandemia y celebraremos con todas las costumbres que conocemos en nuestro pueblo es muy agradecido e invitación a todos ustedes bueno son palabras eh que ya estamos conocimiento tenemos ya conocimiento en ese día eh con todos los eh señores eh representantes de nuestro nuestra langa querida y bueno me voy a acercar aquí andamos eh con el tesorero de la de la festividad eh muy buenos días que puede decir a los paisanos de nuestra comunidad de Langa y también los residentes de Lima buenos días señor presidente señor fiscal y jefe de grupo de la comunidad de Langa les invito a todos los fieles devotos de la Virgen de la Asunción a colaborar con el pueblo el día de mañana eh como ya le dijo el señor fiscal el señor presidente se está haciendo un pequeño ingreso a la comunidad y los cinco mayordomos también le estamos haciendo una voluntad de darle el desayuno y el almuerzo a la comunidad ¿no? para generar un pequeño fondo a favor de la comunidad y queremos apoyo de todos los fieles de Lima de los que están en el extranjero queremos apoyo para hacer realidad la obra que estamos haciendo gracias y quedan todos invitados para el día de mañana bueno la invitación ya saben amigos de las redes sociales eh simpatizantes de nuestra festividad el día de hoy también contamos con el vicepresidente nuestro amigo Luis ahí está Luis unas palabras para la comunidad de Langa y para los residentes en Lima bueno ante todos señor presidente autoridades presentes muy buenos días a la colonia Languina también muy buenos días nosotros como autoridades le vamos a dar la bienvenida acá en nuestro querido pueblo ya como han hecho referencia las anteriores autoridades sus palabras por la pandemia no se puede hacer una fiesta como nosotros estamos acostumbrados de acuerdo a nuestra costumbre pero si vamos a hacer una actividad y yo creo que el presidente ya le explicó vamos a hacer acá una truchada una corrida de toros y un pequeño agasajo para todos los visitantes que vengan de Lima esto lo hacemos con la finalidad la comunidad está trabajando conjuntamente con la comunidad de Escomarca seguramente ya el presidente de la comunidad mañana va a exponer cuáles son las obras que estamos haciendo entonces como no tenemos recursos necesitamos un ingreso el apoyo de toda la colonia así que mañana con los brazos abiertos le esperamos bienvenidos a todos y estaremos atentos a la exposición de nuestro presidente de la comunidad le esperamos a toda la colonia para festejar un día siquiera un día a nuestra santa patrona de antemano ya le han dicho seguramente vamos a tener acá la santa misa en el parque cuidándonos siempre y cumpliendo el protocolo lo que nos dice el ministerio de salud la misa va a ser en el parque y también tenemos gracias a Dios dos pequeños bandas de músicos que van a animar nuestro día muchas gracias a la colonia y al periodista muchas gracias este amigo por este gran momento a ver quien va a tomar la palabra a ver alguien más no nada más bueno amigos ya está la la invitación para todos ustedes amigos eso quería extenderme ¿no? con este momento inolvidable de Langa hay una recaudación hay unas actividades profondos para los riegos que se está realizando nosotros las imágenes de Castro Producciones está para difundir este momento inolvidable de Langa es momentos difíciles pero no imposibles y el día de hoy simplemente agradecer a todas las autoridades que acá están presentes que han brindado el gran albaso ahí están todas sus autoridades y nos despedimos de esta manera con las imágenes de Castro Producciones trayéndole otras primicias otras primicias vamos a estar trayéndole amigos televidentes gracias